Un policía sin sentimiento deja morir de hambre a sus tres hijos. De esto nos habla Jacqueline Angélica Pérez García, madre de los tres infantes, quien peregrina para buscar justicia con las autoridades judiciales. Yo estoy casada con un policía, de hecho tengo tres niños, pero el señor desde que me separé no me pasaba pensión, entonces hicimos un convenio de justicia alternativa, pero de justicia alternativa, en que yo estaba embarazada, me enfermaba mucho, de hecho en una que yo no me presenté, dieron ellos por archivado el documento. Cuando yo vine a meter mi demanda aquí otra vez en el Ministerio Público, me mandaron para el juzgado, del juzgado estaba esperando que giraran la orden de aprehensión, pero no le giraron la orden. Yo pienso que porque es policía no lo hacen. Y saliendo de eso, una fiscal me recomendó que firmara un nuevo convenio con él, hablé con él y firmé un convenio, pero desde ahorita pues no me ha pasado nada otra vez. La afligida madre explica que el elemento de seguridad pública se ha negado a cumplir con el acuerdo de pensión alimenticia que firmó ante las autoridades del sistema DIF municipal. De hecho en una ocasión lo fui a buscar a él, hace como un mes lo fui a buscar a la caseta para mostrarle la constancia de adeudo, que me diera algo o qué iba a hacer. Agarró el señor y me rompió el documento en la caseta de policía. ¿Usted siente que lo estás protegiendo por las autoridades? Yo siento que sí. De hecho en una ocasión ya a él lo investigaron por el director que estaba y le dieron de baja por todo lo que él me estaba haciendo. Entonces ahorita empezó otra vez a trabajar y tampoco me pasa nada de pensión. Y yo tengo tres niños. Aseguró que en dos ocasiones ha intentado presentar su denuncia en el Ministerio Público del Fuero Común, pero que le han puesto algunas trabas y teme que las autoridades estén protegiendo al oficial. En dos ocasiones vine, de hecho hace como tres semanas vine a poner mi demanda, pero el señor que estaba acá, el que estaba de guardia, no me recibió mi demanda porque me dijo que tenía que traer todos los documentos originales y yo le dije que nada más tenía copias. Y me dijo que no, que volviera en otro momento cuando tuviera todo en orden. ¿Y aquí estás de nuevo? Y aquí estoy ahorita empezando otra vez de nuevo, a ver qué. A ver si ahora sí me ayudan. ¿Me dices el nombre del policía? Sí, él es Diego Enrique Castellanos Pacheco. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.